Eres como tu Señor Con tan solo una palabra Pues sanarse al enfermo Inigualable Dios El único Señor Eres mi roca Mi salvación Mi torre fuerte Mi libertador Tú me alentas Con tu santo amor Rey de mi corazón Eres como tu Señor Que calmas la tormenta Con la palma de tu mano Eres como tu Señor Con tan solo una palabra Pues sanarse al enfermo Inigualable Dios El único Señor Eres mi roca Mi salvación Mi torre fuerte Mi libertador Tú me alentas Tú me alentas Con tu santo amor Rey de mi corazón Eres mi roca Mi salvación Mi torre fuerte Mi torre fuerte Mi libertador Tú me alentas Con tu santo amor Rey de mi corazón Rey de mi corazón Caminando esta jornada Sin saber que esperar Voy por obediencia a ti Señor Dices que no existe nada Que no pueda yo lograr Siempre y cuando Tú conmigo estás Ayúdame Señor Ayúdame Señor Camina siempre contigo No desviarme de tus sedes Tu mirada quiero estar Sin llegar a distraerme Vuelveme ante tu altar Si una cosa es verdad Es que sin ti no quiero estar De donde quiera que me mandes Yo no te cuestionaré Ven aquí envíame a mí Cuando venga la tormenta Yo no tengo que temer Tus promesas me levantarán Ayúdame Señor Ayúdame Señor Camina siempre contigo No desviarme de tus sendas En tu mirada quiero estar Sin llegar a distraerme Si una cosa es verdad Es que sin ti no quiero estar Ayúdame Señor A camina siempre contigo No desviarme de tus sendas Tu mirada quiero estar Sin llegar a distraerme Vuelveme ante tu altar Si una cosa es verdad Es que sin ti no quiero estar Tu palabra me alumbrará Tu presencia me sustentará Tu justicia quiero caminar Solo quiero estar Por siempre en tu perdón Ayúdame Señor Camina siempre contigo No desviarme de tus sendas En tu mirada quiero estar Si llegar a distraerme Vuelveme ante tu altar Si una cosa es verdad Es que sin ti no quiero estar Ayúdame Señor A camina siempre contigo No desviarme de tus sendas No desviarme de tus sendas En tu mirada quiero estar Sin llegar a distraerme Vuelveme ante tu altar Si una cosa es verdad Es que sin ti no quiero estar No desviarme de tus sendas Amén. 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 Mi corazón, mi corazón Señor eres mi padre Y yo tu hija soy Tu rostro buscaré Sin condición Señor, tú me creas Yo te pertenezco a ti Tu sangre derramaste Solo por mí Tú mereces Toda la gloria Toda la paz Y adoración Yo te adoro Con todas mis fuerzas Con toda mi alma Y mi corazón Con todo mis fuerzas Con todo mis fuerzas Tú mereces toda la gloria Toda la alabanza y adoración Yo te adoro con todas mis fuerzas Con toda mi alma y mi corazón Tú mereces toda la gloria Toda la alabanza y mi adoración Yo te adoro con todas mis fuerzas Con toda mi alma y mi corazón Yo te adoro Yo te adoro Ah, ah, te adoramos porque tú eres Señor, te adoramos porque tú eres Rey. Levantamos nuestras manos, levantamos nuestra voz, te adoramos pues tú eres el Señor. Adonai, Adonai, Altísimo Cordero Soberano. Adonai, Adonai, te adoramos pues tú eres Adonai. Adonai, Te adoramos porque tú eres Señor, te adoramos porque tú eres el Rey. Levantamos nuestras manos, levantamos nuestra voz, te adoramos pues tú eres nuestro Dios. Adonai, Adonai, Altísimo Cordero Soberano. Adonai, 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 te adoramos pues tú eres Adonai. Adonai, 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 Adonai. Adonai, Adonai, Adonai Altísimo Cordero Soberano Adonai, Adonai Te adoramos pues tú eres 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 Adonai Alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de aquel que hizo los cielos y la tierra En él yo confiaré, en él me sostendré Alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de aquel que hizo los cielos y la tierra En él yo confiaré, en él me sostendré No dará mi piel resbaladero Y se dormirá Él me guardará Cristo me guardará No dará mi piel resbaladero Y se dormirá Y se dormirá Él me guardará Cristo me sostendrá Alzaré mis ojos a los montes Alzaré mis ojos a los montes Mi socorro Mi socorro viene de aquel que hizo los cielos y la tierra En él yo confiaré, en él me sostendré No dará mi piel resbaladero Y se dormirá Él me guardará Cristo me guardará Cristo me guardará No dará mi piel resbaladero Y se dormirá Él me guardará Cristo me guardará Cristo me guardará No dará No dará No dará No dará No dará No darán mi vientre espaladero y se dormirán, Él me guardará, Cristo me guardará. No darán mi vientre espaladero y se dormirán, Él me sostendrá, Cristo me sostendrá. Él me sostendrá. No darán mi vientre espaladero y se dormirán, Él me guardará. No dará palpitar de mi corazón, sin ti mi vida no tiene valor, fiel y bondadoso, justo y verdadero. El velo rompiste y abriste el camino hacia el Padre, sin ti no hay salvación, Cristo Jesús. Jesús, yo no vivo sin ti, llenas mi interior de tu amor, le das vida a mi ser, busco tu rostro sin cesar. Tú eres mi respirar, tu nombre es poder sin igual. Eres vida eterna, tú eres mi justicia, estás en cada palpitar de mi corazón. Sin ti mi vida no tiene valor, sin ti mi vida no tiene valor, fiel y bondadoso, justo y verdadero. El velo rompiste y abriste el camino hacia el Padre, sin ti no hay salvación, Cristo Jesús. Jesús, yo no vivo sin ti, llenas mi interior de tu amor, le das vida a mi ser, busco tu rostro sin cesar. Tú eres mi respirar, tu nombre es poder sin igual. Tú eres todo para mí, todo para mí. Cristo Jesús, yo no vivo sin ti, llenas mi interior de tu amor, le das vida a mi ser, busco tu rostro sin cesar. Tú eres mi respirar, tu nombre es poder sin cesar. Tú eres mi respirar, tu nombre es poder sin igual. Tú eres mi respirar, tu nombre es poder, tú eres este mar. ¡Suscríbete al canal! 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 Buscándome, sé tú mi roca Tú déjame, guárdame, mi dependencia Segura en ti siempre estaré Mi fortaleza Tú siempre me responderás Con tu mano, sálvame de aquel que busca Solo para devorar Soberano Dios has sido Esperanza en ti, confío Nunca me defraudarás Siempre aquí conmigo estás Mi socorro y mi ayuda Siempre feliz Nunca fallarás Nunca fallarás Soberano Dios has sido Esperanza en ti, confío Nunca me defraudarás Siempre aquí conmigo estás Mi socorro y mi ayuda Siempre fiel y nunca fallarás Nunca fallarás Nunca fallarás Nunca fallarás Nunca fallarás Nunca fallarás Oh Dios de mi redención Señor de gracia y perdón Hoy me vengo a apostrar Hoy te quiero adorar Jesús Señor de mi salvación Señor de mi salvación Jesús Jesús De nada sirve entregarte mi corazón Si tú no eres Señor de Dios Señor de Él Toma hoy mis coronas Señor Tuya soy Tuya soy Glorificate en mi adoración Oh Dios de mi salvación Oh Dios de mi redención Señor de gracia y perdón Hoy me vengo a apostar Hoy te quiero adorar Jesús Oh Dios de ternura y amor Oh Dios de infinito poder Hoy te quiero exaltar Y me vengo a rendir ante Ti De nada sirve entregarte mi corazón Si tú no eres Señor de Dios Si tú no eres Señor de Él Toma hoy mis coronas Señor Tuya soy Glorificate en mi adoración Oh Dios de mi salvación He nada sirve entregarte mi corazón Corazón, si tú no eres Señor de Él, toma hoy mis coronas, Señor tuyo soy, gloríficate en mi adoración, gloríficate en mi adoración. Gloríficate en mi adoración. Gloríficate en mi adoración. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!